Enriquez, cortito para Giacore, sale el tatengue, pelota larga de Giacore, no iba a llegar, otra vez en cara por la derecha con Rojas, cortita para Díaz, quiso tener un caño Díaz, esto para que le pegue a Brucesi, terminaba rebotando en Giacore, tocándola por la derecha para Morales, la descarga hacia atrás para Giacore, salió jugando muy bien Giacore, termina ganando bien Central Córdoba esta pelota, el partido todavía no tiene dueño, poner la pelota larga para encontrar al 8 o al 10. Cambio de frente de Giacore, sale jugando por bajo, la recibe Smich, cerquita lo tenía Enriquez, pero toca la mitad de la cancha para Giacore, el retroceso es el dato para la recuperación Morales, pierde la pelota Morales, Díaz, Giacore, lo robó limpio, aquí va el defense play, por izquierda Sánchez, va Sánchez, la recuperó, Sánchez, no la pudo agarrar Díaz, si estaba... Bigot, la pierde Díaz, Estudiantes va a jugar el miércoles a las 7 frente a Talleres, mientras que Newells va a jugar el jueves a las 3. Viene, viene la pelota, hacia atrás Dibidia, cayendo la pelota de primera para tocar las rojas, es filtrada la quería meter para Cordero, al piso Giacore le va a cobrar la falta finalmente, en cara por la derecha, Copetti, el otro 47, Giacore, pilota larga, responde Morales, sale Tigre por el círculo central, como arrancó el partido, tremendo, sí, y teniendo en cuenta... Turdo, coloca la pelota por bajo, se viene Tigre, Andrew Sizen, tocando por a Morales, Morales y atrás, para que salga desde el fondo Smith, la pelota por la mitad de la cancha, quizás la estrategia va por esto, por abrir el marcador y luego tratar de controlar el partido. Y va al 9 que salió del área, media vuelta y saca Di Carlo, Giacore, Smith, el área con las manos, Peña, media vuelta del 7, buen retroceso de Giacore, pero va al arco, el arquero el rebote, y el arquero... Va a perder Pumpido con Nordóñez, Tocando Tigre, Jules, Verde, media vuelta, la jornada de hoy, cuéntenos, marcador abierto en Riestra, Iván Fiel, ahí gol del taladro, ya te cuento más porque se viene... Unión, Iván Fiel le gana 1 a 0 a Riestra en condición de visitante. Bueno, se va moviendo entonces en todos lados, ya llegarán los goles aquí. Ahí va, Unión, tocando la banda derecha con Di Carlo, este es Di Carlo, hubo Di Carlo, para Irala la pierde con infra, para Tigre, un equipo que hizo muy pocos goles, y aún así le alcanzó para culminar séptimo, la fase de grupos. Se queja de un golpe, cae Chávez, Jules, Giacone, tocando por bajo Giacone, pelotazo largo del número 3 de Tigre, golpe de cabeza en el fondo de Jules, le cae a Giacone, atrás para Ludoña, Morales, Giacone, se viene Unión, quiere el primero el Tate, Verde, Jules, el primer tiempo, por ahora 0 a 0, en un partido que merece goles, y ahí va Unión de Santa Fe, acá abajo Morales, pelotazo largo, saca a Ludoña, no puede Ordoña, llegó el año pasado, sumando minutos aquí en la reserva, veremos cómo sigue su futuro también, cuáles son las intenciones de Tigre con el jugador, va el zurdo, ahí va el centro, al segundo, ¡palo! Golpe de cabeza, de Ludoña, ahora tiene en cuenta algunos espacios, sobre todo por esta banda, ¿no? Por lo que es la zona izquierda de ataque, sale del, que le gana la defensa y justicia, ahora 2 a 1, gol del Granate, ataca Tigre, viene en la marca Unione, lateral para Unión, verde mete contra el área, Airala, gira muy bien Airala, el que gana es Giacone, otro de buen partido el 5, coincido, sí, sobre todo en la primera parte, pero además después, este Andino, se ve bien el autor del gol de Godoy Cruz, la tiene Briones, ¡eh! Bien que le dio a su marcadora, Jun sigue Briones, Giacone, la salida de Giacone, viendo el bochazo, hacia el costado derecho, fue ahí la Giacone, Emilio, venda Giacone, superaba Giacone, alternativas, que además juega en la segunda 2-5, claro, esto cuando Briones Cruz juega, Mendoza con su dedo, a ver, Sevier, recibe, por el costado izquierdo, Andino mete el centro, rechazado, por eso, se le muevo, el pitazo del árbitro, Manuel Prieto, ya están, enfrentándose, contra la cabeza, Luigüeña, entrega para Giacone, con la risa, con la Giacone, y el Giacone va a ser, pero otra vez con Luigüeña, muy prolijo, mira, hasta el momento, ¿eh? Treno era, puede Luigüeña, entregar hacia atrás, el ataque que vino para Giacone, sale Giacone limpio, suel 3, Leiva, tiró el centro por abajo, pero un gol, Giacone, bueno el pase, aprovechando casi todos los cinturas del campo, la dependencia de la ciudadera es muy, muy compacta, vemos que los embarcadores centrales tratan de presionar, ahora hay inconvenientes Meuli, pero por lo menos, la primera llegada de la letra, Giacone, el pase de la hora, y está Leiva, y va el play, la pierde, marca Giacone, y el otro lado, y va de volcato, Giacone, Ahí lo vemos Loque medio por ahora del verde de Junín Dos líneas de 4, 4-4-2 Los volantes está por ahora Está Ravela por derecha y Chetino por izquierda Y el doble 5 lo componen Masi, el capitán, con Masías El 5 y el 10 están como volantes Ahí en el doble pivote Ah, pero Boca no sé quién le toca Ahora vamos a buscar Boca Central Córdoba, 19 horas A través del EPF Play LDP es la plataforma de scouting inteligente Que permite a clubes y agentes Gestionar de forma eficiente la entrada y salida De jugadores, registrate ahora en Librodepases.com y desbloquea el poder De la plataforma, fue frente a Boca Y jugaron opuestos, jugó Morales por el otro lado Pero bueno, es justamente eso Aprovechar la pierna cambiada Fernando, engancha, suelta para Masi Combinación, perdió, Bosco, soltó En alta falta en la salida Ayala Uy, allá la meta corta La marca encima de Aguirre Chocó con Masi, Masi Metió plancha abajo Ganó Sin falta Bustos Insiste por el medio Quiere el segundo Unione y está Viene Bosco Carapanea hacia adelante Bucacura Perdió Cubre Que creó Yacone Y generó la falta muy bien El número 5 Sacando la pelota por el medio Ganó Por este lado Dolobianco Cubre Yacone Buen partido Yacone Lo forcejea Masi Que estamos de estado Suelta al medio Y el taco Sigue Joaquín Bosco para adentro Bosco para afuera El guadañazo para abajo Es la marca de Yacone Y ahora tiene Y ahora tiene Yacone Saque Perreiro Después el número 9 Con el ese entreguido Augusto Pazantil Cubre Ya para el tante Busca Saque Perreiro Y la perdida Con la manera de Yacone La perdida Segura la izquierda Sale bombero Y recupera otra vez Cornejo Importante 10 de estudiantes En este rango El centro que vino Yacone Con el pecho Yacone Tampas de que... Borrejo. Más de la hora de juego. Se nos soltó el Vasco. El Baratelome Babio. La pelota para. Vamos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Mucho más replegado de estudiantes. Mucho más retrasado. Ahora solo... Regina. Tiene que pegar Borsone alto. El Baratelome. El Baratelome. El Baratelome. Seguramente. Diacone. Saca Kummer. El rebote. Atención. Le quedó. El jugador Diacone. Todavía lo vemos. Quizás a Ruiz retrocediendo demasiado. Para tener recuperación del balón. Porque no logra la progresión con él. Independiente. Y la posición. Una de las jugadas más polémicas. La punteó muy bien. En su taborda. La picaba el número 11. Vuelve a recuperar. Hacia adelante. Y una posible plancha. ¿No? Hay que saber meter la pata ahí cuando lo esperaba. Metía presión. Taborda. Corre Taborda. La sigue dominando Jules. Descargaba para Diacone. Diacone de zurda. Allí al hueco. Cortó y leyó bien la jugada. Y la torsa. Se viene Javier Ruiz. Se viene Ruiz. Era para Dylastorza. Que estaba solo por izquierda. Otra vez va hacia el medio. Una nueva falta. Una toma de atrás. Una carga sobre el número 10. Que fue determinante en ese sector. Para que llegue el... Jules. La puso allí. Arriba. Buscándolo a Dylangreco. El sombrerito de Diacone. Ponen el cuerpo allí. Tiene que salir hacia atrás. Upa. Cerrando bien Unión desde el fondo. Justo. Controlando el 14. Están hacia el medio. Limpio bien con Matias Jules. Presiona Simoni. El 14. Entonces 4 por 14. Bueno, ahora lo decimos. Muy bien. Este quiere ir con los goles. Y yo digo. Y si, porque es la vuelta a la Copa de Kevin Jiménez. A ver cuánto adiciona el árbitro. Diacone. Viene amagando allí Emilio. Suelta con el número 2. Suelta hacia la izquierda. Ahora si la pelota para el número 14. Este es Fustov. Y Jules. Cruza la mitad de calle. Filtra la pelota en diagonal por debajo. Queda el rebote. La abre por la izquierda. Bustos que controla. Romero en el área. A ver. Centro al área. Nada, dice el juez. Dilan Greco que presionaba. Le termina quedando ahora la pelota. Altatengue que va a la pared allí. Entre Romero. Le queda ahora Manetta. Potocotos de cabeza. Y que no se va a ver a Ratotti. Giacone. Lo miraba como se presentaba Smith. Aquí va. Va el zurdo. Ojito que le va a pegar. Se tiene fe. Le pega al arco. Tirano. Se viene Newell. Tira el centro. Podía cerrar Sotocorro. Primer palo. Alguna complicación la salida. La tocaba de primera. Tirado. Fue buena la salida. Metió la pelota. Atento Basualdo. Ahora si va para Altamirano. No podía dominar la Grena. Las recuperaciones de Palacio. La presión era de Giacone. Mano a mano con Basualdo. La falta de Basualdo. Tocaba Quino. Palacio. Quino. Buena presión de Giacone. La agarra el mediocapista de Unión. Va Giacone. Quiere buscar la habilitación por el centro para Ratotti. Quino con tirado. Quino más de enganche. Más de enlace. Y con la aparición de Palacio por la banda derecha. Que terminó dándole resulta. Usted que siempre me lo pidió. No se lo quería. Se ha replegado. Newells. Espera en su terreno. Busca Unión. Que tampoco pueda hacerse con claridad de la pelota. Pelota abierta. Va para Romero. Para Tommy Romero. El paro de Unión trata de irsele las barbas a Newells. De ganarle la mitad de la cancha. Pero cuando aparecen los distintos que tiene la lepra entre Quino y Tirado. Marcan la diferencia. Pero ahora espero que sepa trabajar con el achique de la defensa. Porque eso te ayuda a tener un jugador más. Para dar indicaciones entre los dos. Se escalona. Bueno, ese primer momento. Que huracán. Otro envío largo. Terminaba devolviendo muy bien Palazzo. Limpian el juego ya por el sector izquierdo para que se venga Lisandro. Para Facundo. Sigue Kalinger. Termina perdiendo el esférico. Queda el rebote igualmente. Se viene Luca Bavino dentro del área. Bavino que quiere recortar. Sale hacia afuera. Queda el rebote dentro del área. Individual. Bien por el plomero. Pasó. A ver si tira al centro. Le queda Emilio Schiacone. El control un poquito largo. Igualmente sale en corto. Ya. Se recuesta. Allí. Para que la domine Emilio Schiacone. Ahora la apertura muy buena. A ver si llega Pumpido. Viene el centro de Pumpido. Atrás. El remate. Peinarla hacia el sector derecho donde estaba Pumpido. Le queda Luca Bavino que la abre toda para Leandro Lescano. Lescano. La tira por un lado. La quiere buscar por el otro. Cierra Emilio Schiacone. En el momento tenemos amonestado Samaniego por el lado de Huracania. Pumpido y Arratotti por el lado del Tate. La llega a puntear la pelota para Maldonado dentro del área. Maldonado. El remate. Excelente respuesta de Rasquia. Excelente la respuesta del arquero. Y ahora la salida. La cambian todas por la izquierda. La cambian todas por la izquierda. Atacan... Maldonado. El remate. El remate. El remate. El remate. El remate.